Buenas tardes o días o lo que sea. Bueno, buenas, buenas lo que sea. Vamos a por la tercera parte de la misión del evento. Amuletos mágicos. 500, aumenta en 3 la cantidad de espíritus, desprotectores, aumenta en 6, aumenta tal, 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 todos los 3 imanes, esto no se puede, esto, saco por el primer momento de cada mecanismo hechizado y un 20% de... Vale, correcto. Vale, un modo B. Primera parte, segunda parte, tercera parte. Bueno, vamos a ver de qué va esta parte. ¿Dónde vine? Vale. Correcto. Ay, no. Ay, ay, ay. Qué pena. Bueno, vamos allá. A ver qué nos encontramos. ¡Tabibito! ¡Bien! 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 ¡Yohú! ¡Bien ! ¡Ah! Cada vez, ¿bien? ¡Bien! ¡Lo hay bien ! Yalupe! ¡Lo que no es Momina que te da. ¡Caj Celine! ¡ 그거 Judaism! ¡Bebible ! Increíble. Obed��, amén. ¡Bien! 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 A ver Eh, espérate ¿Qué hay aquí? Enemigos Líderes enemigos Emisario al abismo Vardo al abismo Vardo al abismo Usa hueso, usa hueso Tocotocotocotoc Dragarto, dragarto Fatui, fatui Slime Hidro, 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 hidro Anemo O sea que esto es un trabajo para Ganyu ¿Dónde está Ganyu? ¿Dónde está Ganyu? Punto, 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 punto ¿Quién pongo de Healer? Aquí pongo de Healer Voy a poner aquí a nuestra amiga A este, a este Y a este Eh, a ver Cambiar que tenemos por aquí No Esto está bien Ahí está Uf Y un poco de Espíritu Rapaz Rapaz Y este Para curar No Vamos a poner esto Como estaba Vamos a dejarlo como estaba Bueno, vamos a ver ¡Mina! 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 Pues esto bien Me gustaría a mí ¡Mina! 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 Vuelvemos Es Guillermo Vuelvos ¡Mina! 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 A ver, ¿qué les tienes que contar? Aquí en el cofre, ¿no? ¿Qué? Bien, malvada. ¿Cómo no? Le llueve otra vez. Le llueve otra vez. Le llueve otra vez. Oh, no es malo al final. Oh. Espérate, que tiene un lado oscuro. Si es así, ¿por qué hay que caer en el bosque de los bosques de los bosques de los bosques? ¿No hay que caer en el bosque de los bosques? No hay que caer en el bosque de los bosques de los bosques. No hay que caer en el bosque de los bosques. No hay que caer en el bosque de los bosques de los bosques. ¿Cuándo muera? No hay que caer en el bosque de los bosques de los bosques. No hay que caer en el bosque de los bosques. ¿No hay que caer en el bosque de los bosques de los bosques de los bosques de los bosques de los bosques? No hay que caer en el bosque de los bosques. No hay que caer en el bosque de los bosques de los bosques de los bosques de los bosques. Looks como ven! "... Ayer se caer en el bosque de los bosques de los bosques de los bosques de los bosques de la banco, ¿vale o qué no estamos sufrimos de los bosques de los bosques de los bosques? ¡Torimodoste! Bueno, vamos allá. Es que no me acuerdo qué botón era para abrir el mapa este de aquí. ¿Aquí esto? No. Tampoco. No. No me acuerdo qué atajo era para esto. Vale, pues aquí hay dos. Uf, aquí ya empieza la cosa a complicarse. Bueno, pues yo creo que lo más óptimo sería así, ¿no? Taca, ta, 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 ta. También podemos hacer esto. No. Totó, 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 totó. Totó, totó. Y luego volvemos. Toma, ostión Vale, entonces ¿Por dónde hemos dicho? ¿Por aquí? No, este es para abajo Hemos dicho que dos para allá Dos habitaciones para allá Vamos con dos habitaciones para allá ¡Suscríbete al canal! 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 y él no está seguido. Elimino los efectos negativos de las maldiciones cuando el personaje en uso de superconductor cerca de una onda sin las maldiciones. Correcto. No, esto ya lo tengo. Definitiva, daño físico, definitiva. Rechiquen. Bueno, pues me estoy empezando a pensar que igual no es el recorrido más óptimo que estoy haciendo. Vale, eso está, eso está por aquí entonces. No, eso está, eso está, eso está, pero para allá. No, eso está, eso está. No, eso está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y cómo se sube esta ahí? Porque por aquí solo hay caída. Hay una hostia del copón. Hay un cobre, sí. Nada, por aquí no se puede. ¿Y arriba ahí? ¿Y ahí algo? ¿Para subir? No se puede trapar como si llegase a esas escaleras. ¿Para bajarlo? Tiene que haber una manera de subir. Pero no se agarra, no trepa. No treping. No. No, pero aquí tampoco. Sabía que no puedo subir ahí, pero no me sirve a nada. No, pero aquí tampoco. No puede ser tan difícil. No puedes depender de tener a Zong Lee y a Venti, por ejemplo, para hacer una subida. Oh, Kazuha Kazuha, esto se tiene que poder coger por todos A menos que se active en otro lado Que haciendo otra mierda, esta se active Vamos a ver A ver, ¿dónde estamos? A ver... ¿Vale? ¿Vale? No, el segundo. ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, qué bien! Este no. Esta sí, pero me da igual. Esta no sé si la tenía ya eso. Esta ya la tengo a tope. Este... ¡Uah! Me ha dado de BNK, cabrón. De 20 también. Dispara dos flechas. Anda, fíjate. Y este, el segundo. Reduce la resistencia a hidro. Bien, correcto. Y este de abajo, es que cómo se coge el cofre ese, de verdad. Bien, vamos a probar una cosa. No, por aquí no era. Por aquí, ¿no? Sí. No, ¿dónde está la escalera? Está la escalera de aquí. Pero, o sea, esto de verdad, que tiene que haber otra manera. De bajar esta mierda. O sea, no puede ser tan difícil. Pero es que no se baja de esta escalera, ¿entonces? No me entiendo, entonces. Ahí, ¿dónde están? No sé. Misterios de la vida. Bueno, vamos para allá. Eso está. Por acá está. ¡Ey! ¡Ey! Bueno. Vamos a ver. Daño al nemo del espíritu rapaz. Dos barreras. Vale, sí, correcto. No, 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 no. ¿Por qué no, 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 no? ¡No! ¡No! Amuleto, trueno engañoso, electrocargador, vaporización... Por ahora no nos hemos dejado nada, ¿no? Tenemos todo. Todo, todo, todo y todo, todo. Vale, esta es curación y la siguiente. ¿Por aquí hay algo? ¿Interese? Joder. Madre mía. No, 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 no. Cancela, cancela. No quiero curar a nadie. Me da un chipazo. Chippa, chippa. Bueno, pues este es el boss, ¿no? 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Mi bolso. E, ¿por qué está tan valería este? ¡Suscríbete! Sin sebo. Para, 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 para. Todo lo mismo, equipo físico... 10... Tocoto, doble filo. Etapa completada. Vale. Aquí en esta habitación no hay nada, ¿no? Bueno, vamos para allá, a ver cómo es esta... ¿Cómo es? Tocoto, tocoto, bueno, aquí tengo... Más o menos... Así, 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 ¿no? Así, así, no... Vale, correcto. ¡Ata si va! ¡Piri, piri, piri, piri! Eh... Otra vez de crío... Tocoto. Chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. ¡Piri, piri, piri, piri! ¡Pira! Tocoto, Eat, piri, piri, piri... ¡Piri, piri... ¡Anja! ¡Que! ¡Ê, vaya vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí otro cofrecito ¿Dónde está el cofrecito? ¡Dios! ¡Coste me ha metido! Vale, ¿y aquí dónde coño está? Ahí arriba ¿Pero cómo se sube ahí, tío? ¿De verdad? O sea, esto ya se está pasando, ¿no? En claro oscuro Pues esto Vale, aquí no se puede subir, ¿no? Correcto Vale, ya me estaba asustando, tío Vale y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 yo no sé, esto se puede yo creo que ya lo he cogido todo ¿se acumula? no lo sé supongo que no supongo que las cosas que se pueden romper también cuentan los... uy, los biombos estos ¿no? sí este es el caso ¿asabes? ¿no es el caso? ah, perdón el yona ¿2 tenda una bueno no pero no Pues bien. Te lo voy a ver a Nemo, cuando el personaje se ve un sello de flecha rauda, se puede hacer a te comentar, pues cada amigo que haya dentro del A de Aura, blablabla, de uso posee el aura de un sello de flecha rauda. Eso no sé lo que es, pero bueno, me suena bien. Ese cofre ahí está muy goloso, ¿no? Algo me esconde. No disparo nada de eso. Me parece... Ah. Correcto, ¿no? Tocotó, tocotó. Vale, ahora tengo que ir a la otra punta. Ahora te la punta acá ya. ¿Tengo que procurarme? Sí. Tengo que procurarme. Tengo que procurarme. Eh... Ehhh... Che, 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 che... ¿Derretido? No. ¿Derretido? No. Vale Y ahora tengo que ir para allá y para allá, ¿no? Toma Toma ya Que no he visto el explosivo Ahí ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¡Jeje! ¡Choco choco 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 choco! Eh... fragmento de cristal, creo que no me había enterado a ese libro, ¿no? De hecho que... correcto. Me parece correctísimo. Espérate, ¿por dónde tengo que ir ahora? ¿Por ahí o al final? Es aquí que por aquí... Eh... Filo angular. Veinte por ciento de los ataques normales. Cuanto lo mismo, aumenta así la duración de las barreras... Pues este, que no lo tengo. Entonces lo tengo todo ya, ¿no? Ejem... Correcto. Explosivo... por aquí... Y aquí no había nada que recoger, ¿no? Bla, bla, bla. Ok... Lo menos. Por aquí... No. ¡Suscríbete al canal! 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 Kamuna Harunosuke aprende a aprender que sea un gran ser humano. ¿Eso es que se ha convertido en un ser humano? Todos, ya hemos decidido. Si no hay que vivir en este mundo, no me voy a dejar de vivir para él. Cuando habéis conocido, hay algo que aprendemos a ti. Hay algo que creer. Harunosuke está en su camino. Y yo lo creo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Misión completada. Continuada. Continuará. Vamos a ver. ¿Qué me dais por aquí? Dertón total de 200. Dertón total de 10 amuletos. nivel máximo. Vamos a ver. Amuletos máximos. Vamos a ver. fortalecer. 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 ¿están todos ya? no, este falta. Vale, ahora sí que está ya todo Todo, todito, todo Vale, ahora sí que ya puedo recoger Derrota un total de 200 oponentes Fortaleza al máximo el nivel del amuleto mágico Fortaleza al máximo el nivel del amuleto mágico Fortaleza al máximo Obtene un total de 10 amuletos de nivel máximo Obtene un total de 40 al nivel de nivel alto Con un máximo de 6 personajes del equipo Bosqueo la venganza A ver, no entiendo yo esto Esto está todo Prueba actual Bosque de la venganza Completa, bosque de la venganza Con un máximo de 6 personajes en el equipo No lo entiendo Pues si tenía 6 personajes en el equipo No estoy entendiendo a qué se refiere con esto Ah, que son 8 Ah, gilipollas Vale, vale, vale O sea que me lo he hecho mal Malo tonto O sea que me lo tengo que volver a hacer Con un máximo de 6 personajes Bueno, pues ahora como ya esto Pues vamos a Paco Eh, esto es un cofre ¿Y dónde está el cofre? ¿Where is the cofre? Aunque, ah, igual que como ya lo he cogido Ya no cuenta, ¿no? Vale, pues vamos a ver el camino más rápido Vale, vale Correcto Eso para allá Eso para allá Eso para allá Vale Vale Lo de esto no lo entiendo, la verdad 5, 5, 5 ¿Eh? No era por aquí Sí, sí Sí, sí, era por aquí Eh, normales Tokoto 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 Correcto ¿No? ¡No es por aquí Sí, sí ¡Ya! ¡Hu! ¡Hu! ¡Fragmentación! ¡No me entran 100% de daño que frijo barril es contra los personajes! ¡Hu! 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 ¡Viva! 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 Pues bien, pues vale. Vida. Elemental. Correcto. Aunque seguramente no debería haber cogido ese. A ver. ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para dónde estoy mirando? Yo. ¡Ey! No sé qué coño me da esa mierda. No sé qué coño me da esa mierda. No sé qué coño me da esa mierda. Algunos se hacen. ¡Ah! Vale. Si no, me estoy muriendo de milagro. La verdad es que no estoy entendiendo Lo de No sé lo que tengo que hacer con Con eso, pero bueno Eh Tocoto, tocoto Joder No sé bien Cuando el pasaje Blah, blah, blah Vale Joder 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 ¿Por qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Correcto. Ahí hay una cura. Eso es otra mierda de estas. ¿Esto qué es? ¿Qué hay allí? Un cofre que ya no está. ¡Eh! 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 Te he parado. ¿Dónde vas tú? ¡Pero bueno! ¡Me cago en tu puta madre mil veces! O sea, de verdad que es la primera vez que no he tenido que cambiar nada. Podría haberme lo hecho la primera. Me cago en todo lo que se menea. Tío, no me sale nada para curar, de verdad. O sea, ni una. Sí, aquí está. Ok, vale. Eh... Me cago en todas partes. He confirmado, a la curar todo el equipo. Coño ya, hombre. Coño, ya, hombre. Lo siento. Vale. Vale. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú qué haces aquí aún? Si deberían estar muertos. No, 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 no. No, no, no. Si es que eso pasa por no mirar por donde pisas. Si, es final. Pues pasa lo que pasa. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Seis por cinco, treinta, trescientas. Pues mira, pues trescientas que me llevo. Bueno. 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 Pues me queda... Veinte por veinte por veinte, cuatrocientos. Veinte por veinte. Doscientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, cuarenta. Ocho cuarenta más, o sea, ochocientos. Y los mil de esta. Y los mil de estos. O sea que mañana lo que se tendría que ganar son mil ochocientos. Justo mil ochocientos, mil ochocientos, mil ochocientos, mil ochocientos, mil ochocientos. Perfecto. Terminas esto y luego esto ya es para subir nota. Para los que se aburran y quieran hacer cositas. Correcto. Fortalece. Completa. Toco todo. Treinta y seis. Nivel hago treinta y seis. Derrota de jefes. ¿Cuánto tengo? ¿Tengo para tirar un boss? Sí. No, no tengo. Me cago en la leche. ¿Cuánto me falta? Bueno, pues por aquí lo vamos a dejar ya. Porque lo de hoy ya está todo hecho. Así que. Lo dejamos por ahí aquí. Y ya. Nos conectaremos dentro de tres días. Para terminar. La. El evento. Así que. Adiós. Bes태. Me. Me. Gracias.